Newell's, la ausencia de Newell's Pass, ¿tiene que romper el medio? ¿Va a poner un pibe? La Taylor Factory no le preparó a nadie por línea 3, así que no se puede hacer. ¿Qué tiene que hacer Central para ganar? ¿Qué tiene que hacer Newell's para ganar? ¿Y por dónde me parece que los dos pueden desequilibrarse? De todo eso le vamos a hablar el día de hoy.